¡Hola mis melas hermosas! Bienvenidas de nuevo otra vez a mi canal Glamorous Beauty. Y pues en el video de hoy le traigo esta propuesta de maquillaje que es un maquillaje muy pero muy elegante. Y es en colaboración con mi amiga Marilyn y mi estilo. Ella es una chica muy bonita, hace un maquillaje hermoso. Así que le voy a dejar su video en la cajita de información para que vayan y se suscriban, la apoyen y miren su video que por cierto le quedó hermoso. Así que sin más que decir vamos a comenzar con este video y también no se olviden que si no se han suscrito a mi canal se suscriban. Denle me gusta a este video y comenten en la cajita de información si les gustó. Bye! ¡Hola chicas! Bueno, empecé por aplicar un poco de crema en mi cara para hidratarla. Ya después que nos hidratamos nuestra piel, nuestra piel, nuestro rostro, pues pasamos a aplicar una prebase en nuestros ojos para preparar muy bien a sus ojos para las sombras. Primero coloqué este color que es como un anaranjado pues marrón y lo coloqué en mi cuenca del ojo ya que vamos a estar usando muchos tonos de marrón. So, apliqué este primero con una brocha de difuminar, que es la brocha de segma. Después pasé a un tono marrón un poco más oscuro y lo apliqué solo debajo del color que aplicamos. So, vamos a estar haciendo como un degradado de diferentes tonos de marrón. So, difuminemos muy bien para que no quede muy bonito. Después pasé a este marrón bien 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 oscuro y este va a dar que, este va a dar la ilusión de más definición en nuestros ojos. So, quise darle este, este look que le da, o sea, esa forma de sombra que le da un look muy bonito a nuestro ojo. Bueno, después coloqué esa sombra que es marrón y tiene destellos. Es una sombra muy muy bonita, me encanta. Este, la aplico en nada más la mitad de mi párpado móvil. Y esto lo utilicé con una brocha de segma mojada para que se vea más pigmentado. Y nos pasamos así. Después nos pasemos a eso, lo podemos dejar así, pero yo decidí ponerle un toque de dorado. Y lo apliqué con la misma brocha en el centro. Y eso nada más para darle, pues, este, un toque más, este, no sé, para llamar más la atención. Y después pasé a difuminar un poquito ya que, para que todo se vea bien bonito y mi cosa. Después pasé a aplicar mi, a este, pestaña potiza y utilizo la de Christine o Christina. Y son una, este, ellos hacen la misma lashes que hacen la compañía de Red Cherry. So, son muy muy buenas y muy bonitas. Este, ahí ven como me la estoy aplicando, que es raro que lo pongan en el video. Y no sé qué raro que me salió tan perfecto ponérmela de una vez. Porque a veces me cuesta muchísimo ponerme esas pestañas. O sea, es un trabajo bien, bien fastidioso. Bueno, pues, después ya vamos a comenzar con nuestra cara. Y apliqué una prebase para que mi base se ponga bien lisa y se vea muy bonito. Estoy utilizando esa base que ven ahí. Y la apliqué con una brocha de, este, base, un Simple Brush de Sigma. Y, pues, la estoy difuminando con mi brocha para no dejar líneas. Después pasamos a aplicar un corrector. Y estoy utilizando el de Anastasia Beverly Hills. Y después la voy a difuminar con, este, mi esponja. Y vamos a difuminarla con la esponja para que no deje ninguna clase de línea. Ahora a pasar a sellar con el polvo de ALF Press Powder. Y sellé porque no quiero que se vaya a ningún lado ni me quede mi cara grasosa. Este, pasamos a contornear. Utilicé dos tonos de, este, marrones. Y utilicé, ven que es como un grisecito. Y vi un video que nos puede hacer el contorno tan marrón. Es mejor que tenga como un tono dejo como gris para hacer el contorno bien bueno. Ya les voy a hacer un video acerca de todo, o sea, de todo lo de contorno. Y todo eso para que tienda un poquito mejor. Pero pasamos a rubor y después a eliminar nuestro rostro. Ya que es muy importante y nunca me pierdo ese paso. Le da este look final a nuestra cara y saludable. Después paso con el mismo marrón. El último marrón que utilicé en mi cuenca del ojo. Lo utilicé para ponerlo en mis, este, pestañas de abajo inferiores. Y lo puse ahí abajo nada más para darle este look como que más dramático. Pasé a delinear mi línea de agua con un lápiz marrón. Y apliqué máscara de pestañas en mis lashes inferiores. Y ya por último apliqué dos lápices marrón para obtener el labial que quería. Y me encantó como quedó, o sea, yo no soy de esas chicas que se viva poniendo labios oscuros. Pero me encantó, así que espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse a mi canal si les gustó. Y comenten abajo si les gustó. Y también no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook y todo el link se lo dejo en la cajita de información. Bye, muchas gracias por ver. Bye, 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 bye.